... ...sobre todo para conocer el centro y para esto, para esto que estamos haciendo ahora mismo aquí con vosotros... ...con los medios de comunicación, visualizar también el trabajo que están haciendo a Pronsi... ...el centro Virgen de Linaresjo aquí en Linares. Al final lo que intentamos de trasladar a la opinión pública es la necesidad que tiene la ciudadanía... ...de tener este centro donde al final se desarrollan dos actividades muy claramente muy beneficiosas para su alumnado... ...como es la formación básica obligatoria hasta los 16 años como luego el programa de transición a la vida adulta. Me ha sorprendido muchísimo cómo está el centro, la calidad que tienen tanto sus aulas como sus docentes... ...y cómo se tratan aquí las personas, cómo se intenta desarrollar esa diversidad que hay en el alumnado... ...y buscando mejorar su calidad de vida y como no, como veis aquí a mi espalda, la inclusión en la sociedad a través del trabajo. Algo que creo que a todos no debería de importar. Ponernos a disposición del centro y de su directora Pepi y también de la gerente de Pronsi de Ana... ...para que todas las necesidades que podamos cubrir desde el ayuntamiento, pues ponerlas a su disposición. Bueno, el ayuntamiento, lo comentaba ahora con su directora, nosotros asumimos los gastos corrientes, agua, luz y algunos otros gastos... ...pero sobre todo la dotación de espacios que necesiten, municipales, y ayudar en todas las demandas que puedan tener el centro. Al final aquí lo que hay es linarenses, hijos de linarenses, y creo que es importante que el centro siga desarrollando... ...una actividad como la que está desarrollando, que es una actividad de mucha calidad y de un éxito en la inclusión social de estos alumnados con diversas capacidades. Este colegio se fundó hace 53 años ya, somos un colegio de educación especial, un centro específico concertado... ...y bueno, pues el objetivo es dar cabida a aquellos alumnos que dentro del ámbito normal de la educación... ...pues se les queda un poco corto o que no tienen una salida. Tenemos, como bien ha dicho Javier, el nivel de FBO, que es formación básica obligatoria... ...y un programa de transición a la vida adulta, en la que pasan nuestros chavales hasta los 21 años... ...y que lo que intenta es dar salida, después del ámbito escolar, pues para que tengan una salida profesional dentro de sus capacidades. Tenemos 65 alumnos matriculados y tenemos 8 aulas de FBO y 4 aulas de PTBAR, o sea, 2 aulas de PTBAR... ...que se dividen en la parte teórica y en los 2 talleres que tenemos, que es cerámica y jardín. Bueno, es verdad que con el ayuntamiento ahora mismo, yo os tengo que decir que llevo 3 meses en la dirección... ...es decir, soy novata total, con lo cual me pilláis un poco en blanco, pero es verdad que hasta ahora... ...en estos 3 meses que llevamos, toda la colaboración que hemos pedido la hemos tenido por parte del ayuntamiento... ...y sobre todo algo muy importante, y es que antes se nos visualizaba poco y se nos tenía un poco como olvidados, ¿no? Eso suele pasar mucho con los centros específicos, y es verdad que llevamos en estos 3 meses que yo llevo aquí... ...pues que se nos está invitando a casi todas las actividades que se promueven a nivel de educación desde el ayuntamiento... ...que se nos... ahora por ejemplo, lo digo porque es lo más reciente, se ha hecho un concurso de dibujo de calnaval... ...en el que nunca habíamos estado invitados, y este año se nos ha hecho una mención especial para educación especial... ...y se nos ha invitado, y de hecho hemos participado con todos los niños del centro... ...entonces creo que son esos pequeños pasitos que se va dando hacia la visualización... ...y hacia que se nos conozca y se nos tenga en cuenta pues la parte importante, ¿no? ¡Gracias!